¡Suscríbete al canal! 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 De la cerveza, de la gaseosa, ella está ¡Arriba las cheras! ¡Arriba! ¡Arriba las cheras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Se viene la agrupación Flores! Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero cariñosa Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero poderosa ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¿Hay mujeres, sí o no? Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero cariñosa Aceitunas, 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 qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero poderosa ¡Añiñaba! ¡Eso! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Sí! ¡Azitunas, ganas! ¡Muévese, muévese, muevese, 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 muevese! ¡Esta costerita, esa cinturita! No puede, no puede, este gordito no puede Le pesa, le pesa, seguramente es otra cosa No puede, no puede, este gordito no puede Le pesa, le pesa, seguramente es otra cosa ¿Quién dirá eso, Elías Mendoza? ¿Dónde está Elías Mendoza? ¿Qué está borracho? Báilalo así, búzalo así, Riri No puede, no puede, este gordito no puede Le pesa, le pesa, seguramente es otra cosa No puede, no puede, este gordito no puede Le pesa, le pesa, seguramente es otra cosa Eso Láser y Rodríguez ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Como está cualquiera! ¡A donde tú quieras! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Cuánto traicionaste! Mi corazón está... que no sabe llorar Yo no voy a llorar porque no mereces ¡Gracias, orgulloso! Mi corazón está... que no sabe llorar Ya me voy a llorar porque no mereces ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate a donde tú quieras! Y ya no me importa, no me interesa Várbate con esta cualquiera Nos vemos Vamos Adiós, adiós Ey, 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 ey Eso Eso Gracias Regulí Y nos vamos Eso Se viene la agrupación, Flores Lárgate, lárgate Lárgate, lárgate Más donde tú quieras Tomás de cualquiera Lárgate, lárgate Lárgate, lárgate Cuál es un mentiroso Mejor es tu cita Dame, dame llorar Y no voy a llorar Porque no merece Eso Mi corazón se está Dame, ya me llora Y no voy a llorar Porque no merece Y nos vamos Y ya nos vamos Chau, 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 chau En la historia Elías Mendoza Arriba en las chelas Eso sí, eso sí Eso sí Eso sí Escucha, escucha Escucha Lárgate, lárgate Y no voy a llorar Porque no mereces Mi corazón se está Comienza a llorar Y no voy a llorar Porque no mereces Sácame la vuelta para verte ver Sácame la vuelta para verte ver Ojos azules debo tener Caritas tucias debo tener En otra cama vas a dormir Con esa tonta vas a dormir Sácame la vuelta para verte ver Sácame la vuelta para verte ver Ojos azules debo tener Caritas tucias debo tener En otra cama vas a dormir Con esa tonta vas a dormir ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Conjuntos de la nueva generación juvenil de pata a pata! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Así con más! ¡Se viene Rocío Saavedra! ¡Gracias, Serenín! ¡Gracias! 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 ¡La gente linda de Riurí! ¡Riurí! ¡Chaocito! ¡Yarita! ¡Búscalo! ¿Dónde está? ¡Búscalo! ¡Búscalo para bajito! ¡Búscalo para bajito! ¡A ver qué encuentras! ¡Qué encuentras! ¡Se ve la colega! ¡Hasta abajo está! ¡Escucha, escucha! ¡Búscalo para bajito! De la cintura, más abajo, de la rodilla, más arriba Búscale, búscale, más arriba, búscale, búscale, más abajo De la cintura, más abajo, de la rodilla, más arriba ¿Dónde está? Búscalo A ver si encuentras, búscalo ¿Quién quiere buscar? Elías Mendoza, Elmer Soria Elías Mendoza, ¿dónde está? Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Búscale, búscale, más arriba, búscale, más abajo Búscale, búscale, más abajo De la rodilla, más arriba, de la cintura, más abajo, de la cintura Búscale, búscale, más arriba, búscale, más abajo, de la rodilla, más arriba ¡Levanta la cintura! ¡Más abajo está! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ese está fácil! ¡Ese está fácil! ¡Cándale, cándale, cándale, cándale! ¡A todos los sacolarios de esta hora! ¡Saco, saco, saco largo te dicen! ¡Eso es colario! ¡Pisa, pisa, pisa, no te llamas! ¡Saco, saco, saco largo te dicen! ¡Pisa, pisa, pisa, no te llamas! ¡Saco, saco, saco largo te dicen! ¡Eso! ¡Pisa, pisa, pisa, no te llamas! ¡Sí, señor! ¡Saco, saco, saco largo te dicen! ¡Pisa, pisa, pisa, no te llamas! Díganos, sonidos, flores, saco largo. Díganos, Cristian Sánchez, Germán Sánchez, saco largos, pisados, mantenidos. Gracias, seguidurí. Saco, saco, saco largo te dicen, pisa, 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 no te llaman. Pisa, 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 no te llaman. Nos vamos acostumbrando. ¿Qué te gustó ya? Gracias. Gracias, la gente linda de Díganos. Sí, ya nos vamos. Y a Nelly Chiquián. Y noches enteras llorando, días enteras sufriendo, recordando el pasado. Dime tú, todo lo que hemos querido. ¡Cantamos! Quiero olvidarte, dejarte pensarte. Quiero olvidarte, sacarte de mis meses. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré. Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré. ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Nunca más te buscaré! ¡Te llamaré! ¡Te asegura! ¡Que por este marco! ¡Eso! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Noches enteras llorando! ¡Días enteras sufriendo! ¡Recordando el pasado! ¡Todo lo que hemos vivido! ¡Escucha! ¡Quiero olvidarte! ¡Dejarte y pensarte! ¡Quiero olvidarte! ¡Esta torna de mi mente! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Eso! 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 Siempre juramos amarnos Nunca estás más separado Tú me dejaste por otra ¿De qué me sirve quererte? Quiero olvidarte Déjame pensar bien Quiero olvidarte Si aguante de mi mente Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te llamaré Gracias, ahora sí Esta boberita Esta boberita Esta boberita Vamos, Diana me llamo Y Mayra Pula Es el coqueteo Es el coqueteo Es el coqueteo Coqueteo, coqueteo Gracias Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias, Luis ¡Ey, ey, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Gracias Gracias, gracias, gracias Luis Hasta nueva oportunidad Muchas gracias, se viene la agrupación Flores Gracias